¿Qué hiciste que te puso cansado? ¿Qué hiciste? Sí, no dormí suficiente. O sea, he estado un poco perecioso unas semanas. Ah, has estado así. Quizás, ¿por qué? Y como, ah, pues tarde voy a levantarme seis o siete en vez de cinco. Y ayer, o sea, me decidí como, o sea, no importa si estoy cansado o no, es como cinco cada día. Porque si no puedo hacerlo ahora, no puedo hacerlo más tarde. Entonces, como ayer yo decidí que no hay, no importa si voy a dormir cero horas, necesito hacer eso todo el tiempo ahora. Entonces, levantar. No, y que tú estás enfocado mucho en tus proyectos, yo estoy todo esperando. Sí, es más porque quiero lograr mis cosas más tarde. Ahora es menos importante, pero si ya es difícil, no va a ser más difícil más tarde, ¿no? Cuando hay más tentación, etcétera, ¿no? Imagínate que yo tuve, sí, te entiendo eso de las tentaciones. Imagínate que yo tuve que armarme un cronograma, un horario, para poder cumplir con todo lo que tengo que hacer. Porque al igual que tú, yo también tengo muchos proyectos y muchos sueños, ¿sí? Para llegar a las metas que quiero, necesito trabajar muy duro y estar enfocada. Y para no perder el enfoque, necesito organizar mi tiempo. Entonces, mira lo que he hecho. He tenido que hacer un horario diariamente y marcar cada actividad. Porque si yo no hago esto, no, Peter, yo no muero. Muero porque yo pierdo mucho tiempo haciendo pendejadas. Sin darme cuenta, ¿no? Sí. Yo puedo coger el celular y me pongo a scrollear en Instagram. Así es. ¿Qué hago haciendo esto? ¿Sabes qué he implementado, Peter? Esto que le llamo yo victorias. Acá, mira, victorias. Son cosas muy simples. Pero que no hago a veces porque mi mente, la vocecita por allá que me dice, ¡Ah, eso déjalo para después! Eso no lo hagas. Mañana lo haces, ¿eh? Sí. Entonces, tengo que hacer eso como un autoincentivo. Porque no, no, no. Si no, no hago nada. Espérate, cambio mi fondo porque se ven mis zapatos allá. ¿Así? ¿Te gusta así mi fondo o lo dejo normal? No me importa. Pero sí, es importante, ¿no? O sea, lo que yo hice ayer es como para no, o sea, porque estaba como creando excusas o hoy quiero descansar un poco. O sea, no es como yo no hice nada, pero no estaba diciendo suficiente. Entonces, ayer yo como escribí un horario. Como cada 30 minutos, como un trabajo. Eso voy a hacer exactamente como un trabajo. Porque es como un trabajo, es como una empresa, pero solamente no llegas los resultados ahora. Sí, o el dinero, etcétera, ¿no? Entonces, sí, hice un horario con italki y almuerzo, entrenamiento y estoy siguiendo eso como por el minuto. Además, que tu entrenamiento diario no puede faltar, ¿no? Es algo que no es negociable. Tienes que entrenar porque eso hace parte de tus hábitos saludables, ¿no? Yo, por ejemplo, voy a mostrar una cosa para que te rías. Mira, acá de 8 a 9 y media, yo tenía acá de 8 a 9 y media ejercicio, estiramientos y mi entrenamiento. Pero, pero alguien solicitó una clase a esa hora. Ah. O sea, tú. Pero bueno, ya lo corrí, entonces lo cambié de horario. De 9 a 10 entreno hoy. Acá en la casa. Y no tienes que entrenar una hora y media, ¿no? Si falta tiempo a veces puedes hacer algo rápido, con más intensidad, de 30 minutos. Oye, yo te quería preguntar eso. Ya te aprovecho. Aprovecho tu conocimiento como entrenador. Yo, no sé, a veces me frustro porque a mí me gustaría poder entrenar más tiempo. Pero solo lo hago 30 minutos. Y esos 30 minutos, yo entreno solo con fuerza. Pero me meto buen peso y yo siento que, mejor dicho. Pero al mismo tiempo me siento mal porque yo digo, 30 minutos. Eso no es caso, no sé nada. Pienso yo. O estoy equivocada. Si vale la pena. Pues depende si haces con más intensidad. Si haces el mismo entrenamiento, las mismas cantidades de series, como yo tenía que hacer cuando estaba trabajando. A veces yo estaba un poco lenta en llegar al gimnasio. Tenía como 30 minutos. Tener, o sea, entrenar. Literalmente tenía que estresar mucho a veces. Y no lo disfruté. Pero es como... No, no lo disfrutaba. No. Y a veces hice como 25 series en 30 minutos. Entonces, es posible con poca pausa, ¿no? O sea, obviamente no vas a ser fuerte, hacer tus records haciendo así. Pero no importa. Tienes intensidad y, o sea, estás entrenando lo mismo. Ah, bueno. Muchas gracias por ese dato. Ya lo voy a tener en cuenta para no sentirme mal. Es que el tiempo a veces no me alcanza. Estaba mirando en qué momento del día puedo hacer un entrenamiento. Bien, o sea, sin afán. Pero no. Hoy, por ejemplo, no tengo tiempo. Pero esa hora la voy a utilizar para hacer ejercicio. Porque si yo no hago ejercicio, siento que no... No sé. No sé si te pasa. Pero yo no me siento bien el día que yo no hago ejercicio. Sí. Es algo diferente. Es algo que es como... Es como un poco raro. Es algo raro. Pero a veces, o sea, ahora yo intento... Antes, esos meses, yo entrené como seis veces a la semana. Y es como es mucho, ¿no? También, ¿no? Por mucho tiempo, sí. Tienes mucha intensidad. Entonces, ahora voy a tomar más guías. Como tal vez entrenar tres días libres. Pero no puedo estar en casa. Si no entreno, necesito tomar un caminado como 40 minutos o algo así. Para hacer algo, ¿no? Para activar tu cuerpo. Días de descanso activos. No sé cómo decirlo. Sí, sí, sí. Peter. Ah, ya. Se fue el ruido. Estaba sonando de nuevo tu micrófono como la vez pasada. Pero ya se fue otra vez. El ruido. Sí. Ahí, espérate. Empezó a sonar otra vez. Ah. ¿Sabes cómo suena, no? Como un motor. Sí, sí. Es porque el cable ya, o sea, es mal. O sea, ha sido... Ya, aquí decimos en Colombia sacó la mano. Es una mierda. No. Es porque he llevado el micrófono a Colombia. Es mi viaje, o sea, no es tan... Ah, se te ha... Espérate, cierro acá la puerta. Ya. Listo, Peter. Bueno, ¿cómo van tus cosas? Sí.